Hola, amigos de Youtube. Hoy les voy a enseñar como descargar este divertido juego, como lo es, Fank of Titans. Bueno, empecemos. Lo primero que van a hacer, es ir al link, que les dejaré abajo, en la descripción. El que los llevará, a una página de Mega. Una vez en la página, le darán clic en descargar. Y esperan a que descargue el archivo. Ya descargado, se van a donde se les descargó. Y como ven, les quedará un archivo torrent. Lo abren. Le dan clic en descargar y esperan que se descargue. Una vez descargado todo, les quedará una carpeta como la siguiente. La abren. Y verán que hay un archivo ISO con el nombre de Fank of Titans. Lo ejecutan, y esperan que se monte la imagen. Una vez montada la imagen, se van a ir donde dice Setup. Y le dan Ejecutar como administrador. Luego, les saldrá el asistente de instalación. Seleccionan donde quieren que se les descargue el juego, y le dan Siguiente. Le dan Siguiente. Yo le voy a dar Cancelar, pero, ustedes no. Una vez instalado, se van al lugar donde seleccionaron que se les instalara el juego. Y como ven, aquí tendrán este divertido juego, esperando por ustedes. Bueno gente, eso ha sido todo, espero les haya gustado el tutorial. Cualquier duda comenten. Y ya saben, no estaría de más un like, y suscribirte. Hasta el próximo video.